Hola, hoy vamos a crear una nueva receta sencilla, fácil de elaborar, con mínimos ingredientes que son 2 mandarinas, 2 limones, media cebolla y 3 pequeños chiles habaneros además de un poco de sal. Primer paso lavar y desinfectar todos los ingredientes. Segundo paso cortamos los chiles habaneros en julianas muy finitas retirando las semillas. Seguimos con la cebolla la cual también vamos a cortar en julianas y las juntamos en un bowl. Le agregamos el jugo de 2 mandarinas utilizando una coladera para evitar que las semillas se cuelen en nuestro preparado. Por último exprimimos 2 limones y agregamos un poco de sal. Les dejo unas curiosidades del chile habanero y espero les esté gustando nuestro contenido. El chile habanero es una planta herbácea o arbusto ramificados que alcanzan un tamaño de hasta 2,5 metros de alto. Los ejemplares inmaduros del chile habanero son de color verde, pero su color varía en la madurez. Los colores más comunes son anaranjados, semimaduros y rojos al madurar. De acuerdo con investigaciones científicas, los orígenes del chile habanero, se encuentra en la zona que comprende desde el sur de Brasil hasta el norte de Argentina, pasando por el este de Bolivia y el oeste de Paraguay. Asimismo debido a sus distintas propiedades, el chile habanero es utilizado en rubros diferentes como la gastronomía, la medicina dentro de la cual se utilizan sus componentes para fabricar pomadas o ungüentos que alivian los severos dolores causados por la artritis. Dentro de la industria química se utiliza para realizar la base de algunas pinturas, así como para fabricar algunos gases lacrimógenos.